La comunidad costera de Kenuir Bajo, en la comuna de Mauyín, cuenta con un remozado muelle a lo que se suma a la construcción de una defensa fluvial en un sector afectado por las continuas mareas, obras que tuvieron una inversión de 300 millones de pesos. La estructura, que había presentado un grave deterioro en el último invierno, fue inaugurada por autoridades encabezadas por el gobernador de Yanquihue, Juan Carlos Gallardo, y el alcalde de Mauyín, Jorge Westermeyer. Gracias por ver el video.